El día de hoy vamos a abrir un case completamente nuevo del set 151 en japonés así que acompáñenme a hacer ese unboxing Esto que están viendo aquí es un case completamente sellado que le vamos a dar en toda la torre y antes de pasar a abrirlo quiero que vean un poquito el detalle de esto Estos cases los imprimen a diferencia de los americanos que solamente ponen un sticker, a las cajas les ponen una impresión y aquí lo pueden ver, miren, 151, así se ve por un lado y aquí es donde tienes que hacer la apertura Con el dolor de mi corazón, oh Dios no, ¿por qué Dios? Esto es para sacar una caja para uno de ustedes así que vamos a escoger yo creo que la primera Oye, pero que la Honey no le va a escoger Bueno, sí es cierto la Honey, a ver que la escoja una A ver, esta Esta, vamos a escogerle, ¿cuál, esta? Sí, esta A ver, aquí es que se vea por el lado A ver, vamos a ver, ahí está, mira Suerte, suerte Vamos a ponerla aquí y la Honey va a escoger una horita de show del fable A ver, pero ¿voy a aparecer yo o qué? Sí, 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 pero... ¿Qué, qué? Bueno, en la siguiente toma Y ahora va a escoger una caja del set show del fable para ver si tienes suerte mi amigo de sacar a Casiofia Suerte bebé, yo creo que está Está muy bien, vamos a ver entonces qué es lo que puede salir de una caja de show del fable y una de 151 Así que amigos, estamos listos oficialmente para comenzar Vamos a ir dándole crank a este producto Aquí se ve... Así se ve, perdón, un producto totalmente nuevo Tiene que venir con su shrink o su papel que le ponen extra de Pokémon Esa es una protección extra que le ponen Y de igual manera las japonesas Vamos a ir abriendo yo creo que 2 y 1 Para ver quién tiene mejor pool Una de las ventajas de las cajas japonesas es que nos garantizan entre 4 o 5 hits Depende si tienes mucha suerte Entonces vamos a poner esto aquí con cuidado Caja vacía Y tienen que ser 20 sobres Aquí de un lado Y ya sabes, si mi amigo Guillermo Saca a Casiofia Le regalo la certificación 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Así que si mi amigo Guillermo saca a Casiofia A Erika de 151 O al Charizard Que está volando en los cielos Le voy a regalar la certificación Vamos a iniciar con lo que es el último set Que se llama Shrouded Fable O este es uno solo Y vamos a ver que nos puede salir Esta energía es buena Es una carta Pues tiene una estructura diferente Tenemos a Kufan Subat Este tiene un Este set lo que me gusta mucho es que tiene un arte muy muy sombrío Ruflet Meowth Weavile Serous Machination Silvio Meowth Qué bonito Tapu Bulu Y la última es un Axus Que no es Olo Entonces vamos a ponerla esta aquí Y vamos a abrir dos sobres De 151 Para que vaya siendo equivalente Estos son dos Sí, son dos Este es Dragonair Cadabra Farfetched Psyduck Bellspot Ah, Mr. Mime Comenzamos con el primer hit de la caja Doble Mr. Mime Esta carta Regularmente todas las cartas japonesas De Pokémon Siempre van a venir Bien centradas Así que aquí tenemos Nuestro primer hit De 151 Vamos a poner esta aquí Vamos a poner esta aquí Y vamos a tomar otra de esta pila Vamos a ver Vamos a ver Tenemos dos Y comenzamos con un Tauros Nido King Bellsprout Growlite Magmar Machok Ya salió otro hit de la caja Y nuestra última Es un Jinx Y X Nada mal Nada mal Han salido dos hits De 151 La verdad Este set Es bastante bueno Y recuerden que Pokémon Ya dejó de imprimirlo Entonces Mientras lo pueden Seguir consiguiendo Ya sea en mi tienda Como ven Tengo demasiado stock De eso O donde lo puedas conseguir Te recomiendo invertir En ese set Porque ese set Les aseguro que va a subir Con el tiempo Va a ser muy parecido A lo que pasó con Pokémon Eevee Heroes Eevee Heroes Al principio Era como que muy bien Nadie lo quería Y ahorita una caja De esas vale arriba De 12 mil pesos Ah rayos Era dos Era una nada más Bueno ya vimos el hit Vamos a ver Si viene otra caja Otra carta especial Eevee Dusclops Cassiofia Silveon Malamar Cresselia Absol Y este era el hit Rayos Yo la regué Yo la regué Me quedé acostumbrado Al 151 Que son dos Vamos a ver Aquí tenemos A Hitmonlee Clefable Magikarp Meowth Charmander No es Master Ball No La vez pasada Guillermo Sacó una de las cartas Más épicas Que es la de Pikachu Master Ball Y un Jolteon Con Olo Regular Vamos a poner Este aquí Vamos a poner Este aquí 1, 2 Comenzamos con una Nidorina Seaking Meowth Shelder Pichotto Jigglypuff Olo Regular Algo Algo que tienen Mucho Estas cartas Es que casi Todas Están muy Fíciles Que lleguen A 10 Porque todas Tienen una Línea De impresión Lo pueden Ver en Este lado Y Del lado De abajo Aquí se ve La línea De la Impresora Desconozco Por qué Pokémon Si es Japonés Realmente Sacó un Arte Pues por así Decirlo Como con Una Un margen De error Tan malo Pero La mayoría De las cartas Pokebola Vienen mal Impresas Pero Las de Master Ball Si vienen Bien Impresas Así que Vamos a Comenzar Con una Energía Básica Krogonk Goldbat Axiu Handauer Dulce Ese que se ve Malamar Galvantula Iron Moth En Reverse Foil Galvantula Y nuestra Última Carta Es un Copper Allá Que Desgraciadamente No Es Importante O bueno Es solo Pero no Es full Art Desgraciadamente Vamos a Ver En serio Dos hits Buenos Comenzamos Con un Nidorino Haunter Tangela Ahí estoy yo Ratata Horsea Execute Esta también Miren Viene con una Raya de Impresión Aquí Viene mal Esta Carta Es lo malo De las de Pokebola Esas son De las cartas Más Difíciles De certificar Afortunadamente Las cartas CX Como estas Siempre Salen Bien Es un Buen Hit Así que Vamos a Ponerlo En la Parte De Atrás Todavía Nos queda Otro Posible Hit Bueno Vamos a Ponerlo Aquí Y Comenzamos Con un Hit Monchan Kingler Slowpoke Ponita Krabi No es Masterball Y nuevamente Con línea De impresión Y Un Vidru Un Vidru Vamos a Ver Que más Puede Salir La ETV Ha estado Un poco Floja Me sorprende La vez Pasada Cuando Abrí Con Yes Yes Sacó Como Como Cuatro Veses ¿Cuántos Sacaste? Tres Sacó Tres Changuitos Al Monkey Monkey Dory Nunca Puedo Sacar Otro Personaje Más Que Puro Chango Sneasel Y Okidogi Bueno Esta es Diferente Esta es Diferente Al que Sacamos Con Yes Esta es Una Carta Okidogi Y X Y Este Tipo De Cartas Son Muy Jugables Así Que Está Muy Bien Esta Viene Un Poquito Desentrada De La Parte De Acá Pero El Centrado Frontal Se Ve Bastante Bien Vamos A ver Vamos A ver Vamos A abrir Dos De Estos Ok Y Comenzamos Con Un Parastek Sidra Poliwag Voltor Execute Tangela En Pokeball Y La Es Un Electrode Olo Nada Del Otro World Vamos A ver Han salido Cuatro Hits De 151 Y Uno Solo De Del Shorted Geodude Horsea Eevee Oh Tangela Muy Muy Bonito Art Rare Perfectamente Bien Centrado Como Todos Los Japonés Y El Último Hit Es Un Zap Dos Nice El Japonés Si Pero Va A Tener Mucha Más Calidad Realmente A diferencia Del Americano Realmente El Japonés Siempre Va A Tener Muchísima Más Calidad Vamos A ver Vamos A ver Okidoki Este es Okidoki Vamos A ver Si conseguimos Algo Interesante Ah Rayos Otra vez Puse Dos Que Me Está Pasando Me Quedé Con 151 Ursaluna Drowsy Ha salido Dos veces Janie Secret Art Y Vital Rayos Es Uno Uno Solo Uno Solo Demonios Vamos A ver Comenzamos Con un Pinsir Que tiene un Arte Muy Muy Cool Me parece Que también Está En Master Todos Los Iniciales De Canto Están En Master Esta carta Está En El Top Lo Que es Magikarp Gyarados Pikachu Jolteon Flareon Vaporeon Los que son Los emblemáticos Siempre Están En El Top Y Esta También Tiene Una Marca De Impresión Oh Wow La Carta De Erika No Es La De Los Perfumes Pero Sigue Siendo Una De Las Cartas Más Épicas Que Hay De Este Set Vean Nada Más Que Hermosa Carta Está Perfecta Esta Carta Muy Muy Bonita Vean El Diseño Que Les Digo O sea Este Centrado Está Perfecto Y Vean Cómo Salió Salió Bien Y Está Erika Esta Se llama La Invitación De Erika Muy Muy Bonita Carta Felicidades Mi Querido Guillermo 151 Tienes Una Rachita Inquebrantable Con Ella Todas Han Sacado Buenos Hits Y Todavía Me Parece Ah No Todavía No He Sacado La Master Ball Todavía Te Puede Salir Una Inicial Te Puede Salir Pikachu O Cualquier Inicial Charmander Bulbasaur Squirrel Uno Estos No son Dos Vamos A Comenzar Energía Meowth Krogunk Goldbat Axial El Gordito Que No Me Recuerdo Cómo Se Lama Ceromics Duscul Joltik Y Nuestra Última Carta Tapu Bulu Rayos Como que no Como que tu set Como que tu set Te debes dedicar Más a abrir Parece que 151 Todavía nos quedan Unos cuantos Pero Se está poniendo Difícil Mi hermano Se está poniendo Difícil Strut The Fable Contigo Wartortle Seel Clefairy Voltor Abra Arte Regular Y esta Tiene la línea De impresión Pero por el lado Izquierdo Hay unos que salen Del lado Derecho Y otros del lado Izquierdo Y tu último Hit Gengar Esa también Está en Masterboard Esa está En el top También Lo que es Gasly Hunter Y Gengar Nos queda Uno más De estos Y vamos a Pasar Al otro Vamos a Comenzar Con un Goldbad Que hubiera estado Súper épico En full art En este diseño Se ve muy Muy cool Siempre me gustan Los diseños Que tengan que ver Con la luna Lapras Bullpix Drossy Staryu Nidoran No Olo Y nuestra última Un Marowak Vamos a ver Vamos a ver Uno Dos Y comenzamos Con La carta De Dugong Snorlax Odish Machop Magmar No hay Master No Aún no hay Master Y Un O Master Nada Nada Bueno Nada Interesante De momento Nos queda Otro De 151 Y Comenzamos Con un Machop Dugtrio Growlite Y Gans Uy Pensé Que iba a ser La master Pero hubiera estado Muy épico Esa Aquí también Tiene la línea De impresión Y Oh Wow Doble Vaporeon Que locura La posibilidad Para que algo así Pase Exageradamente Baja Porque Pues no Es una Las van cortando Y las van acomodando Entonces para que hayan salido Doble Vaporeon Realmente fue Es algo que no se ve Todo el tiempo Vamos a ver Vamos a ver Uno No dos La costumbre La costumbre Duskul Stuful Joltik Volcarona Más Volcarona Cassiofia Crobat Y Tujit Nada Axelus ¿Qué está pasando Con Shroudet? Me está dando Hasta vergüenza Con Shroudet Vamos a poner Esta aquí Vamos a poner aquí Estas Me está dando Hasta pena Con el buen Set de Shroudet Fable Vamos a ver Aquí Quedan dos Ok Van a quedar dos Tengo que abrir dos Y ahora sí Queda parejo Vamos a comenzar Con Leftovers O la manzana Que usa Snorlax Cuando peleas Con él El Kabutops Master Ball Por fin Ya vemos Cuál va a ser Tu master Tu master Mi querido Guillermo De esta caja Fue Un Onix Muy muy buena carta Te puede salir Una carta Trainer Como de este tipo O no perdón Como de este tipo Te puede salir En Master Ball Así que Un Onix Realmente Es bastante bueno Y tu último hit Ah Kangashkan Y X Te digo que 151 Parece que es Tu set Mi amigo Onix Y Kangashkan Aquí vamos a acomodarlo Aquí con cuidado Y al final Vamos a hacer Un recuento De hits Pero realmente Parece que te debes De quedar en 151 Estimado Ahí tienes 11 cajitas extra Que puedes seguir Buscando algo Algo pesado Ya sabes que tienes Ahí mucha suerte Bro Esta es La hermana De Green Cloyster Boliwag Widdle Poli Este es Es ¿Cuál se llama este men? Paras Y Dito ¿Por qué se me había olvidado El nombre de Paras? Dos obras más De Strouded Realmente Me siento avergonzado Por lo que venía En esta ETV Algo que olvidé Mencionarte Es que también Te viene Con tu cartita Promo Mira Esta también Te viene El Picharon Esta es gratis Viene en cada caja Vamos a ver Uno A Julio Voy a poner dos Uno Y comencemos Con una Energía Hondour Drowsy Absol Sidra Geneset Exacto Me encanta De Genesect Muy muy cool Ursa Luna De la Luna de Sangre Oh Full Art Por fin Tapu Bulu Nada mal Nada mal Es una Art Rare Perfectamente bien centrada Y la última ¿Cómo sale Ursa Luna? Ya la he visto Tres veces aquí El centrado Se ve Perfectamente bien Vean el detalle De la parte de atrás Parece que viene como Como que le dieron Un tijerazo Atrás O algo Como la guillotina O algo Es muy chiquito Pero aquí se alcanza a notar Miren Ahí está Eso como que le afecta A la hora del 10 De ahí fuera Se ve bien Y en la parte frontal No tiene ningún Scratch Así que Bueno Esos errores de imprenta Muchas veces nos han Ajusticiado Muchos de nosotros Así que vamos a ver Tenemos que abrir Esto Quedan cinco Tengo que abrir Tres Para equiparar La balanza Para equilibrar La balanza Y que queden dos Vamos a ver De 151 Tenemos a Mok Persian Jiggly Geodude Paras Stormy Y un Articuno Vamos a ver Tiene que ver algo bueno Vamos a dejar al final Este Shrouded Netan Tiene que dar algo interesante Se me hace muy Increíble Que no nos haya tocado nada Vamos a ver Vamos a ver Una vez más Y comenzamos con un Magneton Execute Raidon Moltres Ok Ya oficialmente Estamos Cerrando Con broche de oro Aquí está Ok Vamos a abrir al final La de Shrouded Te deseo mucho suerte Guillermo Espero tengas Suerte Y logremos sacar Otro hit secreto Charmander Squirrel Spearrow Aquí tenemos a Eccans Y un Biled Bloom Nos tenemos que despedir Con Shrouded Con algo bueno Y épico Aquí tenemos a Erika Executor Gasly Ese también está Master Will Está hermosa esta carta Electaboss Y un Flareo Pero bueno Vamos a despedirnos Con Shrouded Fable Y vamos a ver Qué es lo que nos Puede Salir Uno Y Shrouded Fable Se despide Con un Persian Fraxur Furfrú Toxicroak DC Dwight La Academia De La Noche Kyurem Baroom Krogon Y te despides Con un Por favor Si hay algo interesante Ah Tapu Otra vez No puede ser Esta ETV Venía Demasiado Demasiado Nerfeada Ahora si Recuento De Daños De 151 De verdad Me sorprenden Los buenos Hits De Shrouded Fable De los 9 sobres Dos fueron buenos Okidoki Y X Y una Full Art De Tapu Bulu Creo que ha sido La ETV Más nerfeada Que he visto Y Aquí tenemos De 151 A Kangashkan La Master Ball A Erika Zapdos Tangela Ninetale Jinx Machoke Y Mr. Mime Entonces tuvimos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Hits Como el 45% Fueron buenos hits De la Buster Entonces si quieren comprar Ya saben Ahí me pueden mandar un mensaje En Instagram Ahí los atiendo Se los puedo abrir en el canal O se las puedo mandar Yo soy Collection Maestra Detrás de cámaras Está Jessy Toxic Por si las quieren seguir Suscríbanse Si no lo están Y nos vemos Hasta la próxima Adiós 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 Adiós